El epidemiólogo Álvaro Ramírez valora como positivo la constante revisión y estudio de la efectividad de las vacunas contra la COVID-19. Todavía siguen habiendo muchas cosas que responder, muchas preguntas y los aspectos inmunológicos, las mutaciones y los cambios, la nueva variante delta, la variante sudafricana y hay una buena cantidad de elementos del COVID como pandemia que estamos aprendiendo hasta ahora y que los laboratorios están teniendo esas consideraciones. Entonces, una de las razones por la cual Pfizer está considerando la importancia de una tercera dosis es porque todavía incluso a pocos meses de haber sido aplicada a nivel mundial, todavía no sabemos exactamente cuál es la duración de la inmunidad y si esta inmunidad va a ocurrir contra nuevas variantes de virus y por eso se ha considerado incluir estudios para proteger en contra de la variante delta, que es una variante mucho más agresiva, más transmisible. Entonces, es simplemente una evolución del conocimiento científico y una exploración y visitar nuevamente todos los procesos que se están llevando para asegurar que tengamos una protección comunitaria adecuada y que los niveles de inmunidad logrados hasta ahora pues se logren mantener sobre el tiempo. Insiste a la ciudadanía en la importancia de la vacunación en medio de la pandemia que vive el mundo. Sigue siendo importante porque en la medida en que la población logra inmunidad, evitamos las consecuencias de los cuadros severos como lo podemos ver en Nicaragua, las unidades de cuidado intensivo llenas de pacientes que no tienen inmunidad y que no pueden reducir el impacto una vez que entran en contacto con el virus. Entonces, la vacunación lo que hace es reducir la frecuencia de casos severos y casos que tengan que ser ingresados en cuidado intensivo. No reduce el riesgo de contaminarte, el riesgo de infectarte con virus, pero sí te reduce el riesgo de que termines complicado con la neumonía y la necesidad de entubación, como me pasó a mí mismo, en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, esto es importante, el uso de la vacuna para evitar los casos severos, aunque sigue siendo igualmente importante, todas las medidas de prevención, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, el evitar aglomeraciones y el uso de alcohol gel para la limpieza de las manos. Entonces, todas estas medidas preventivas siguen siendo válidas para reducir la transmisión y la contaminación por coronavirus. Marcos Medina, Noticias 12.